Es importante mencionar que el tránsito va a permanecer habilitado, solo a eso de las 10 de la mañana aproximadamente vamos a hacer algunas restricciones de circulación en un periodo de cerca de 5 a 10 minutos para poder remover algunas rocas y algunos materiales y con esto poder garantizar que los salvadoreños estén protegidos en las zonas donde han sido afectadas en este momento. El ministro de Obras Públicas junto al director de Protección Civil informaron a la población salvadoreña sobre la circulación y los trabajos de limpieza que se estarán realizando en la carretera Los Chorros luego que se registrará un derrumbe en la tarde del domingo 21 de agosto donde una persona perdió la vida. Nosotros en este momento no tenemos planeado hacer un cierre total de la carretera en horarios de la tarde ni horarios de la noche, ahora bien pues en caso de ser necesario junto con el equipo de protección civil nosotros nos encontramos monitoreando esta zona y en caso de tener que realizar alguna actividad, algún cierre parcial o algo pues nosotros vamos a estar notificando. Ahora bien en este momento no se ha considerado nada, los carriles pues van a estar habilitados tanto para las familias que vienen del occidente del país hacia el área metropolitana de San Salvador como los que vienen del área metropolitana hacia el occidente. Nosotros en este momento vamos a tener habilitados siempre la carretera Los Chorros pero también las familias del occidente o las familias del área metropolitana o del oriente del país que quieran viajar al occidente pueden utilizar la carretera Los Chorros, pueden utilizar la carretera de Quesaltepeque que es un tramo bastante transitado y de ahí pues conectarse a través del Claudialar si se dirigen hacia Sonsonate o hacia el puerto de Acajutla o conectarse a través de la carretera de Santa Ana. Además pues también tenemos la calle El Volcán, conocido como El Boquerón que también está habilitado como una vía alterna para todos los salvadoreños que se dirigen hacia el área metropolitana de San Salvador o del área metropolitana hacia el occidente del país. Por el momento se mantienen tres carriles habilitados hacia el área metropolitana de San Salvador mientras que para los que se conducen hacia el occidente hay dos carriles disponibles desde Las Delicias hasta el balneario Los Chorros donde inicia un tramo de 200 metros donde se ha restringido la circulación a un carril frente a los derrumbes. Por su parte el director de Protección Civil habló de los trabajos de mitigación en la zona. Hemos ya intervenido un promedio de 1.300 árboles. La estrategia va a continuar en la medida en que la lluvia nos lo permita a fin de reducir justamente la vulnerabilidad que existe relacionada con este tipo de situaciones y por supuesto reducir también la amenaza que significa tener árboles de gran envergadura tanto en las zonas urbanas como en el interior del país o en las zonas rurales. Informo para La Prensa Grafica.com, Clarisa Ramos.